¡Muchas gracias! 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 Ya no voy a ser en rares, destrozando mis pistas Yo soy un ave no correa, y de mi seco hay de mierda Además de que caigan, caerán muchos de allá arriba ¡Alevo barita, alevo barita, alevo barita! ¡Alevo barita, alevo barita, alevo barita! ¡Quieres más, un día! ¡Es un saludo, saludo, saludo! ¡Vengan a bailar, alemo de la banda! ¡Vengan a bailar, alemo de la banda! ¡Vamos a tener los bares, vamos a tener sus casas! ¡Vamos a tener los bares, vamos a tener sus casas! ¡No bailar y caer, y la de la tumbaza! ¡No bailar y caer, y la de la tumbaza! ¡Que baile, que baile, alemo de la banda! ¡Que baile, que baile, alemo de la banda! ¡Vengan a bailar, alemo de la banda! ¡Vengan a bailar, alemo de la banda! Venga a bailar, a limón en la banda No gozan en los bailes, no gozan en sus casas No baila Micael y la nena Tomasa No baila Micael y la nena Tomasa Que baile, que baile, a limón en la banda Que baile, que baile, a limón en la banda ¡Qué rico! ¡Qué rico, muchachos! Que baile, que baile, a limón en la banda Que baile, que baile, a limón en la banda Que baile, que baile, a limón en la banda Que baile, que baile, a limón en la banda Que baile, que baile, a limón en la banda Ah Es amor porque traigo algo Porque nos toca Extrañarte vida niña Que se cansaron Escuchen eso Vamos a adorar Esas son las canciones muy nuevas de la bailadora Se llama Zona de Amigos